Te veo en los momentos de dolor Te veo en las noches Cuando el avión se apaga en su Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Y tu voz siempre eres fiel Amigo, saluda a la cámara Te veo en el desierto Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Corriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Solo que yo estoy en Guatemala Solo mi espíritu contacto Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu abrazo Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel ¿De quién? Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Y estos ya están ordeñados, ya están viejos para salir. Antes de nacer y de ver la luz, tu Dios.